Este lugar es un sueño más penitente. Este lugar es un sueño más penitente. Traedme lo que pueda ser bendecido, y así vos podáis quebrar este destino mío para dejarme cruzar al otro lado de este falso sueño. He aquí el paño de lino que empapa el sudor de las fiebres, de los pensamientos, de los pecados soñados. Un instrumento que obtiene confesiones secretas y prohibidas, incluso de los que ya marcharon al otro lado del sueño. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia. Velad por ella, pues es ahora pura y santa. Traedme lo que pueda ser. El milagro nos está llevando uno tras otro. ¿Podré? Este humilde servidor os saluda, penitente. Bienvenido al osario de los que serán eternamente recordados. Mi quehacer no es otro que el de dar amparo a todos y cada uno de los restos óseos que aquí esperan bajo los impalpables velos del polvo. No importan los años, los siglos que pasen. Los huesos nos siguen hablando con sus crujidos, con sus silencios. Pero estos restos se necesitan unos a otros para poder revelar la verdad que aún guardan. Solo juntos, en íntima hermandad, obtendrán sus eternos descansos. Por ello precisan de vuestro favor. Traedlos ante mí y así conoceremos la verdad que callan. Los huesos os agradecen vuestro favor, penitente en la virtud. Traed los huesos... Traedlos... Traedlos... Son dos rostros los que os saludan, penitente. Mi nombre es Nacimiento. Observad mi pecho en el que ha crecido un rostro anciano que envejece más y más, que no habla, que no piensa, mientras que el mío se hace joven hasta verme ahora como un niño. Cuán terrible condena es ésta, que no entiendo su propósito por más que reflexione sobre los pecados que he podido cometer para merecerla. Incluso en el que ha sido castigado está presente la gracia del milagro. Quizás auxiliándoos pueda rebajar la magnitud de esta pena. Traedme el azogue, el que es capaz de brotar bajo nuestros pies en cualquier lugar por capricho del doloroso. Y lo mezclaré con la bilis de vuestros matraces, potenciando de esa manera su don. Traedme el azogue. Traedme el azogue. ¡Gracias! 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 Encontrar los siguientes retos. ¡Gracias! 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 Sí, hermana mía. Nuestro encuentro se acerca. El milagro me protegerá. No necesito vuestro amparo esta vez. Dejadme solo. ¡Gracias! 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 Mirad lo que os enseño. Aunque es una pequeña pieza, no hay fiaros de mí. Ojo fresco aquí y que mi hija cae ¿sí? Ojo fresco aquí y que mi hija cae ¿sí? ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¿Penicente en el silencio? ¿Necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido, aquí permanece. ¡Suscríbete! 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 Tomad el siguiente de mis dolores profundos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!